Hola, mi nombre es Claudia Macías González, vengo del país México y vivo en una ciudad que se llama Tlaxcala, de un municipio llamado Emiliano Zapata. Las personas más importantes de mi vida son mis papás y mis hermanos y toda mi familia en general. Creo que la escuela es un lugar muy lindo para compartir las experiencias y conocer amigos. Mi casa es pequeña, pero muy bonita y muy armoniosa. Y yo estoy muy contenta por estar en estas reuniones en UNICEF porque creo que es muy importante que defiendamos a los niños que no pueden alzar la voz. Mi objetivo más importante en la vida en estos momentos es tratar de que todos, todos los niños sean felices y de que tengan una vida digna, que tengan casa, que puedan asistir a una escuela y todas las necesidades básicas. Yo tengo dos hermanos, uno se llama Francisco, que tiene siete años, y una niña que se llama Paola, que tiene cuatro años. Yo sueño que los niños de mi país, principalmente y de todo el mundo, son felices y que no son discriminados, tienen acceso a la educación y tienen voz y voto, y que los escuchan, que nos escuchan y que principalmente respetan nuestras ideas y nos apoyan a realizar nuestros ideales. Cuando sea grande, quiero ser doctora. Porque creo que es una profesión muy bonita en donde podemos ayudar a las personas en general, pero ayudar mucho a las personas que no pueden asistir a un centro médico y recibir atención, creo que es una oportunidad para ayudarlos y, bueno, en todo lo que se pueda, todo lo que se pueda hacer, y seguir ayudando a los niños principalmente.